Somos un paisaje increíble, la paciencia y la amabilidad La esperanza que sin invitar, la insurgencia y la inseguridad La basura va a volar y cobrar, el distinto de resucitar La pasión que urine en el Señor, y el consuelo espiritual Como todos los portadores del mal, no somos los delincuentes del sur Seguimos inventando una manera de seguir Déjennos y dejan la oscuridad, déjennos y dejan la desacruz Vamos a intentar otra manera de vivir Sentirnos así Somos claramente invisibles, la alegría y la desigualdad El trabajador invencible, y los dientes de la chubula La basura va a volar y cobrar, y con ansia y solidaridad La pobreza no la encontramos La fatalidad Y no somos los portadores del mal, no somos los delincuentes del sur Seguimos inventando una manera de seguir De que no sirve nuestra humanidad, de que no sirve cantar esta cruz Vamos a encontrar otra manera de vivir Sin sentirlos así Para conseguir decir nada, no te tiene más, no ganas de empezar Con un pensivo que les forma, no se detiene otro día en la ciudad Nosotros los portadores del mal, no somos los delincuentes del sur Seguimos inventando otra manera de seguir De que no sirve tanta oscuridad, de que no sirve cantar esta cruz Vamos a encontrar otra manera de vivir Sin sentirlos así Sin sentirlos así Hasta aquí Gracias, cadena Muchas gracias La verdad era una timidez, pero ya pensamos nuevo con esto